Las acciones tipo A de banque se recuperaron en la sesión maturina de miércoles tras dos días de descensos, cuando alcanzaron su límite más bajo desde diciembre. Pero los valores bajaron nuevamente el mismo día miércoles en la sesión vespertina, perdiendo un 3,5%. Más de 15 mil millones de yuanes de acciones tipo A de banque se perdieron en la bolsa en la jornada de mediodía. Se trata de mayor volumen desde que la empresa comenzó a colizar en el mercado pulsátil. Mientras tanto, las acciones tipo A de banque aumentaron el lunes y el martes en la bolsa hongkonesa, una tendencia que continuó en miércoles. Las acciones tipo A de banque aumentaron más de un 5% en miércoles a comienzos de la sesión, después de que mayor accionista de la empresa comprara más valores en martes.